Estoy harta, Ibrahim. Ya no lo soporto más. Los celos de Maidebran. Esa mujer nos trata como tontas. Le juro que ella odio mi vida y me odio a mí misma. La llevan a tomar una desesperada decisión. No debería vivir aquí. Ya no puedo vivir en este palacio. Que destroza su corazón. Pero ni sueñes que Mustafa se irá contigo. No puedo vivir sin Mustafa. No quiero volver a verte. Mi señor. ¡Guardias! El Sultana, mañana, 9pm, en Imagen Televisión. ¡Guardias!